Al interior del Centro de Salud de Chilca, un grupo de personas solicitaba ayuda, debido a que un menor de seis años había quedado con la cabeza atrapada en la reja del jardín. De inmediato, agentes serenos que ingresaron a firmar el cuaderno de contacto ciudadano que se encuentra ubicado al interior del Centro de Salud, se acercaron al lugar donde los padres y el menor se encontraban desesperados. En circunstancias que el personal de Serenazgo se encontraba filmando un cuaderno de contacto ciudadano que se encuentra ubicado en el interior del Centro de Salud de Chilca, se percataron a varias personas amontonadas en el patio de este establecimiento, que un niño de aproximadamente seis años de edad, al momento de jugar, había introducido la cabeza contra una reja, lo cual pues la madre y las personas que se encontraban en este establecimiento no sabían qué hacer, se encontraban desesperados. Provistos con una hoja de sierra, agentes serenos ayudaron al menor procediendo a cortar el fierro, logrando retirar al mismo. Lo cual se tenía que buscar una hoja de sierra para cortar este fierro y poder sacar la cabecita de este menor, a la cual pues la madre quedaba agradecido sobre el apoyo brindado de parte del personal de Serenazgo. Finalmente los padres quedaron agradecidos con los agentes por el apoyo brindado. A la salud, a la salud, a la salud, a la salud, al presidente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!